Noticias S&N, más cerca de ti, en agosto y septiembre, visitando tu sector con nuestras distintas emisiones, este miércoles 13 desde el Parque Enjirquillo, en la Avenida Juan Pablo Duarte. Noticias S&N, en el corazón del pueblo, por Noticias S&N a las 2 de la tarde, por Color Visión, siempre lo mejor.